muy muy buena gente bienvenidos a este último gran premio de mi carrera en esta temporada 3 y nada circuito de los emiratos árabes gran premio de abu dhabi y pues nada llegamos a la última cita del campeonato 21 carreras quien lo iba a decir 21 carreras el campeonato más largo de la historia y por suerte acaba ya no a mí se me ha hecho pues hasta largo 21 carreras tienen dos bastantes rectas vale este circuito tiene bastantes curvas 90 grados destaca sobre todo porque empieza por la tarde y acaba de noche vale una transición y nada pues a mí personalmente es un circuito que está bien pero ahí se queda vale hay algunos que otros mejores también sobre todo influye mucho el tema de la transición de día a noche y pues nada ahí veis el hotel es creo que es un hotel no me hagan mucho caso pero bueno aquí la recta principal la que sale primero daniel enriquear y nosotros salimos en segunda posición vale ahí veis el williams de valter y botas hoy será la última carrera para muchos otros cambiarán de equipos también quiero decir que voy a abandonar maclaren bueno salgo de maclaren vale ya hemos conseguido el título y tanto de constructores y voy a cambiar de aire vale en la próxima temporada sale un nuevo equipo y anuncio ya que habrá otra temporada en fórmula 2016 vale también hay que decir que llevo un casco especial y un diseño del coche especial para este final de temporada ahí veis se parece un poco al de al original pero cambia vale y veis a sebi con el casco nuevo y pues nada vamos a ver en la próxima temporada pues la voy a anunciar pronto vale vamos a quitar esto y pues nada quiero agradecer antes de todos perdón madre mía equipo que me ha venido en que muchas gracias a todos por el apoyo que la vida o esta serie no luego daré mi opinión sobre la temporada y demás y también diré cómo será la próxima temporada y demás así que nada vamos a empezar la carrera la estrategia vamos a disminuir el combustible prácticamente no vamos a jugar vamos a disfrutar ya de esta carrera como debe ser no nos jugamos nada así está bien y pues así no en la estrategia ultra blando ultra blando super blando super y pues nada vamos a dejarlo así ya disfruta de la carrera no así que bueno vamos a por ello bueno gente esto va a arrancar ahí está se apaga los semáforos por último en esta temporada ahí está el último semáforo y arranca el gran premio salió mejor que riquiardo efectivamente riquiardo ha tenido problemas ayer y aquí uff casi la lío de nuevo casi la lío vamos a ver ahí está riquiardo y hamilton emparejados cuerpo a cuerpo side by side vamos a ver 28 vueltas va a tener este gran premio el neumático ultra blando por experiencia propia la pasada temporada en la trayectoria normal de code masters pues había mucha degradación vale también cierto que correr al 25 pero tiene mucha degradación este compuesto vale lo vais a ver que pararemos en la 5 o la 6 vamos a ver en la 45 veces que no dura mucho más este neumático vamos a ver el objetivo es quedar segundo mejor la conducción del equipo la tengo al 5 que bueno también hemos salado medianamente los muebles estás ambientado en segundo riquiardo ha perdido dos posiciones a nuestro hasta cuarto a ver si en la carrera entretenida y venga venga vamos a disfrutar este circuito pues bueno debutó en 2009 que fue la última cita y en 2010 pues trágicamente perdieron mundial bueno trágicamente no desgraciadamente perdieron mundial alonso no para el anoncista claro aquel que sea veterista o no le gusta alonso por bueno no sería una mala noticia para él pero bueno lo perdieron alonso y en 2011 2012 y 2013 en la última cita la pasó a tener brasil vale y en 2014 pues cambió de nuevo y la pasa a tener de nuevo el gp de abu dhabi vale que en 2014 se lo llevó luis hamilton en mundiales con problemas de rosberg desde las primeras vueltas en su coche y al final pues muy madre mía que mal he salido madre mía la estoy empezando a liar pues se lo llevó el mundial hamilton vale y pues nada en 2015 no se jugaba nada hamilton ya decidió el mundial en en austin madre mía la que estoy liando y en 2016 pues ya visteis el carrerón que hubo en punto de vista fue una buena carrera estuvo bien hubo tensión hasta el final se lo llevó rosberg ganó hamilton ralentizó mucho la carrera pero es que yo también hubiese hecho lo mismo que queréis que os diga a mí me pareció lógico lo que hizo hamilton se estaba jugando el título y pese a que fuese mucho su compañero de equipo y estuviesen en mercedes y aquí también hubiese hecho lo mismo por tal de haber si bettel llegaba o ver está pein y había una lucha y es que lógico un piloto se fue un mundial no va a tirar y encima teniendo que ralentizar una carrera así que no tenían que hacer porque si no es que rosa hubiese quedado segundo sin problemas pero puso contra las cuerdas rosberg pero bueno yo creo que eso de juego sucio no era como dijo rosa hace un tiempo hace unas semanas de que fue sucio por hamilton que bueno que sí que cumplió órdenes rosberg el alemán en mónaco por ejemplo pero no lo mismo mónaco que el último gran premio da buda bien es que te estás jugando el título con tu compañero que es lógico que hiciera eso bueno aquí estamos haciendo un poco de tren no estoy muy concentrado ahora el hábito está apretando mucho vuelta rápida de luis hamilton vamos a ver y aquí hamilton que nos echa no bueno nos echa no a no a rincón a rincónado bien vamos a vender ese permitido no podemos perderlo vamos a ver y aquí a tomar por culo volarlo vamos a ver uy aquí me voy largo me voy largo me voy largo estoy apurando demasiado bandera amarilla no sé qué está pasando ahí vamos a ver aquí está riquiardo uy uy espérate que no sé por qué hay tantas banderas amarillas uy 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 Vamos a ver, no sale coste de seguridad Pero ha sido una rotura Vamos a ver, final, aquí está Última curva, bueno, penúltima Vamos a entrar Aquí hacemos bien la curva, vale Hay para Riquiardo y Hamilton también Vale, perfecto Bueno, estamos sufriendo Estamos sufriendo con el compuesto ultra volando Estoy teniendo errores en las frenadas Pero bueno, bueno Vamos a ver, esta carrera está siendo Difícil, está siendo difícil Vamos a ver, rápido, por favor, y pierdo las dos posiciones Joder, macho He perdido las dos posiciones Aquí me ha adelantado un Ferrari y un Red Bull Vamos a ver si gano aquí tiempo Tira, vamos Vamos, vamos Hay que recuperar la posición Con Riquiardo al menos Vamos a ver Si salimos mejor aquí que Riquiardo Enriquecido Vamos a ver, DRS Hay que adelantarle por fuera Vamos a ver, vamos a ver Si esta punta nos ayuda Uff Vamos a la estación Venga por fuera Madre mía, que adelantamiento señores Que adelantamiento le hemos hecho Ahí a los Weber, a los Maldonado No, Weber no Vettel a Hamilton creo que fue O a un McLaren, no me acuerdo Pero fue en 2012 Que por cierto, gran remontada hizo Vettel ahí En 2012 saliendo último Ahí están los Unbox Vamos a ver dónde salimos Vamos Esto es importante ahora Venga, vamos, vamos Enriquecido A los dos está por ahí Vamos a salir muy emparejados Ahí está Rosberg también Vamos a salir muy, muy justos Creo que salimos Y salimos por delante Madre mía, que justo, que justo Bloqueo de neumático aquí Yo también liándola Pero el problema es que Vettel Va con el compuesto blando Y está por delante nuestra Aquí vamos a ver Dobla de adelantamiento Emparejado Emparejado con Hamilton Bloqueo de neumático Y adelantamos Espérate que Vettel también Vettel también se fuele Y se quita del medio a Hamilton Oh no, no, no No ha podido, no ha podido A menos Hulk Ember nos deja El regalo del DRS Menos mal Vamos a ver Ahora hay que tirar Ahora mismo Creo que somos los líderes Madre mía El renoz Que lento La verdad es que ha ido Muy mal esta temporada Siempre nos hemos encontrado Aquí como haciendo tráfico Y demás Y parando más tarde Que todos Vamos a ver aquí Por fuera Vale, perfecto Pues bueno Pues bueno Ya ahora sí que sí Compuesto súper blando Habrá que aguantar Digo yo Hasta la 20, ¿no? O 19 más o menos Vamos a ver La parada sí es buena Espero no perder mucho tiempo Rápido Vale Bien, bien Estamos por delante de Riquiardo Y Hamilton seguramente Vaya a poner luego El 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 de este El neumático Ultra blando A nosotros Sale por delante nuestra Pero no mucho, ¿eh? Hemos salido ahí Bander a perder de nuevo Creo que habrá sido Una rotura del motor, ¿no? Vale Coche de seguridad virtual Perfecto Vamos, perfecto Vamos a ahorrar aquí Ahora le va a venir Bien a Hamilton Parar, ¿eh? Madre mía Coche de seguridad virtual Y bueno Ahora mismo estamos Dos décimos Tenemos 4% de gaste Uf Hay bastante, ¿eh? Por parte del Super blando Yo también soy muy agresivo Pero bueno Bueno Estamos aquí ya Pescando Alonso Uy Madre mía La que estoy liando, tío Venga, venga Yo creo que este va a ser Nuestro último vuelo A temporada Con Alonso Bueno A no ser una pena Me gustaría haber luchado contra él En el mundial Me gustaría Bueno Le adelantamos Espérate que no se da por vencer El asturiano Aquí Protas en el interior Y Al límite Al límite Le adelantamos ya Vamos a salir ahí Con mejor tracción Bueno, bueno Qué buena lucha Espérate que Alonso Viene aquí al ataque No se quiere rendir Madre mía Vale Ahí protegemos la posición Vale La G59 Pero bueno Por tal de aguantar Aquí está Alonso Riquiardo Madre mía Aquí no adelanta Hamilton Aquí no adelanta Vamos a ver No voy a hacer ni cambio de trazada Voy a coger su Su aspiración Ahí siguen enganchados Esos dos Espérate que la puedes liar Espérate Mira, mira Ancestral Uy, 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 uy La que han liado ahí La que han liado La que han liado ahí Menos mal Que se han transparentado Que si no Nos lo llevamos por delante Bueno, sobre todo Hamilton Yo lo he esquivado ahí Aquí, espérate Que la lío, la lío Pero bueno, bueno A Groyan esto le viene bien Ahí va A conservar un poco Y a coger un poco de aire Y bueno Nosotros también Que ahorramos Si quieras o no Ahorramos un poco de goma Vale gente Vamos a parar Ya tenemos el neumático Bastante mal Uff, aquí entremos Haciendo drift Vamos a ver Ahí está Bueno Nos cuesta Sobre todo Las últimas vueltas Con el neumático Está siendo difícil La carrera Está siendo difícil Yo La verdad que no estoy Haciendo tampoco Muy bien la carrera Y nada Vamos a ver Ocho vueltas Para el final Vamos a ver Donde salimos Salimos en sexta posición Por ahora Madera amarilla Se ha liado Se ha liado O algo No sé Muy raro Vamos a ver Porque Nico Rosberg No para Ni Hamilton Porque Hamilton Iba creo que con Superblando Y mete tampoco Me estoy empezando Ya a preocupar Que otra vez No van a parar Y le ha liado La estrategia Vamos a ver Y viene Enriqueado Que aquí tiene Mucha mejor aceleración Intenta adelantar Por fuera Aguantamos Madre mía Que lucha Madre mía Que lucha Aquí no adelanta No adelanta Espérate Yo no me quiero rendir Tío Hay que luchar Por esta cuarta plaza Y no Me he tocado Me he tocado Me he tocado ahí A ver A ver Tenemos DRS Es la buena noticia Enriquecido Sale mejor Rickyardo Vamos Vamos Enriquecido Se va Se escapa Se escapa Tenemos motor ya Desgastado Pero aún así Venga No hay que rendirse Ahí está Bloqueamos aquí Contacto con Enriqueardo No se rinde El piloto australiano La adelanta aún así La adelanto Espérate que no tengo Buena aceleración Nos tocamos Madre mía Que lucha Cuerpo a cuerpo Venga vamos Aquí me tiro un poco Hay que aguantar Ahí está Defino la posición Por ahora Que lucha Que lucha Eso también agresivo yo Pero bueno Me dijiste En el episodio anterior Me lo dijo Sergio Que aquí le mando Un saludo Que fui Que la culpa Fue mía Vale En Brasil Y es cierto Es que en Cali A veces pues Digo cosas Que no tienen razón Y pues nada Quiero decir De aquí Perdón Para los que Pues penséis Que fue culpa mía Vamos a ver Vuelta 27 La penúltima Ya Nos está costando Y está llegando Más gente Vamos Muy bien esta trazada Y venga Venga vamos Madre mía Riquiardo Que se quiere meter Aguantamos por ahora Ahora tiene DRS Riquiardo y Alonso También Que nos va a meter Aquí una pasada Nos va a arrancar Las pegatinas Como decía Lovato Viene aquí Riquiardo Y Alonso Alonso Aquí bloqueo Venga Venga Uff Aquí nos tocamos No hemos tocado Y aquí Manusen También se quiere aprovechar Salgo con mejor tracción Que Riquiardo Tengo DRS Vaya final Venga vamos Vamos Aquí en paralelo Rueda con rueda Otra vez con Riquiardo Como en Brasil Aguanto Alonso Está ahí Adelanta Riquiardo Madre mía Madre mía Que final Ahora Uff Ganador Vettel Ha ganado Las dos últimas carreras Y ahí está Los fuegos artificiales Se va a acabar Esta tercera temporada De mi carrera Pero espérate Que esto todavía no ha terminado Hay que aguantar Una buena cuarta plaza Superando a Riquiardo Y Alonso A nuestros dos máximos rivales No hemos cumplido el objetivo Pero no pasa nada Hemos hecho mejores carreras Pero otras Madre mía Ya lo estoy liando Como siempre Yo siempre Liándola hasta el último momento Ahí está Hemos tenido mejores carreras Pero bueno Hay otras que no hemos hecho No las hemos hecho muy bien Pero bueno Ahí veis Bueno Final Acabamos Esta tercera temporada De mi carrera Gente Final Victoria de Ferrari Vamos a ver la próxima temporada Ya lo he dicho Lo dije al principio Que no voy a seguir en McLaren Vale Ya se ha acabado mi ciclo La primera temporada De modo trayectoria Visteis que Que estuvimos luchando Por algún que otro podio Por puntos E incluso ganamos una carrera Como en Japón Y en esta segunda temporada Pues ya hemos luchado Por el título Al principio empezamos mal Pero luego empezamos a retomar Ahí la remontada Ahí veis Vettel Hamilton Y Rosberg Y pues nada Bastante contento Con la carrera Ha sido divertida Me ha sorprendido la estrategia La he liado de nuevo La verdad es que Las últimas carreras No las he hecho muy bien Pero Hay que reconocerlo No lo he hecho muy bien Excepto México Que fue una buena carrera Pero bueno Final La cuarta temporada Pues pronto Vale No quiero anunciar Cuando la tendréis Pero Seguidme por Twitter Vale Que lo tendréis En la descripción Y pues nada Ahí avisaré Cuando voy a empezar A subir la serie Así que nada Hasta aquí Esta temporada Gente Solo quiero daros Solo puedo daros Las gracias Muchas gracias De nuevo a todos Por haber visto esta serie Haberla apoyado Habéis sido muchos Os ha gustado Y la próxima temporada Será más y mejor Vale Va a haber muchas novedades Y yo espero que os guste Vale Llevo mucho tiempo Ya haciendo el mod Y la verdad es que El perro ahí durmiendo Ha intervenido Y pues nada La clasificación La clasificación La tenéis de fondo Y pues nada Solo agradeceros El apoyo que habéis dado Y que espero Que deis En la próxima temporada Y si aún más Porque yo creo que Va a valer la pena Final de temporada Y a mí personalmente Me ha gustado Esta temporada Me gustaría haber tenido Más competitividad Vale Pero yo creo Que la próxima temporada Va a gustar Va a ser emocionante Y en una semana Creo Ya empezaré a mostrar Cosa Vale Seguidme en Twitter Porque ahí os voy a decir Muchas noticias del mod El próximo vídeo Será el motosport manager Vale Será el sábado Seguramente Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros Activar la campana Dejar vuestro me gusta Comentar si os ha gustado El vídeo Y pues nada Muchas gracias También dar las gracias A Rubén Que es el que Me ayudó al principio Con el tema De skin y demás Así que nada Muchas gracias Y hasta luego Chau Chau